Muy buenas tardes, bienvenidos a Herramientas para Crecer, te saluda el profesor Juan Carlos Orojas Chamorro. En esta tarde maravillosa aquí en Herramientas para Crecer, estaremos con muy grata compañía aprendiendo de finanzas personales con Cristian Andrés Sanguina Vera. Cristian, bienvenido a Radio Nacional del Paraguay. Buenas tardes Juan, a toda tu audiencia, muchísimas gracias por invitarme a tu prestigioso programa Herramientas para Crecer. Y mientras Cristian Andrés Sanguina Vera prepara la presentación, porque acordate, en Herramientas para Crecer somos un programa educativo multiplataforma. Cristian Andrés Sanguina Vera es economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, experto en tecnologías de la información y comunicación. Realizó estos estudios en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción también, con un diplomado en didáctica universitaria. Cristian Andrés Sanguina Vera es docente universitario en las cátedras de microeconomía y macroeconomía de la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC. Por supuesto, un emprendedor creador e impulsor del blog de finanzas personales para todos y asesor en el área de finanzas personales. Cristian, tenés preparado para nosotros una presentación que aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, este es el momento en que podés proyectarlo y mientras lo vas preparando con esos segundos de fase que tenemos, le contamos a la audiencia que arroba para crecer PY es nuestra cuenta de Twitter y también nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra fanpage Herramientas para Crecer. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 0981-517777, 0981-517777. Y Cristian Sanguina va a hablar con nosotros de los siguientes temas. Fíjense ustedes, la introducción a lo más necesario para todos los que estamos escuchando hoy atentamente a las finanzas personales, porque sostiene él que la clave es la planificación. De esta manera iremos recorriendo estos grandes temas relacionados con los ingresos, los gastos, el ahorro, las deudas, la inversión. Y por supuesto nos va a contar su secreto mediante siete pasos para salir de muchas deudas. Así es que atentos a esta tarde maravillosa aquí en Radio Nacional, porque está con nosotros Cristian Sanguinavera. Cristian, ¿arrancamos por dónde? Y quiero arrancar por la introducción general. No sé si se está viendo... Sí, tenemos en pantalla. Bueno, quiero dar una introducción general, primeramente, de la educación financiera. ¿De qué se trata? La economía tiene dos ramas principales. Una es la macroeconomía, que estudia a la economía en forma global, en su conjunto. Y otra es la microeconomía, que estudia a la economía en forma individual. Como por ejemplo, a la economía doméstica, a la economía familiar. Y en esta área es donde la educación financiera se involucra. Cuyo objetivo es la de ayudarte a organizar, administrar mejor tus recursos para que logres tus objetivos financieros propuestos. Pero, Juan y audiencia, manejar nuestras finanzas personales no es una tarea fácil. Requiere de un compromiso sincero y de adquirir conocimientos básicos vinculados a las finanzas personales. Y antes de empezar a caminar por ese camino de las finanzas personales, tenemos que elaborar una planificación. La clave de las finanzas personales es la planificación. Es decir, elaborar una planificación sencilla, pero con características y parámetros. ¿Qué características son cinco? Uno, que tenga un diagnóstico y análisis de nuestra situación actual. Dos, ¿cuál es la meta a la que quiero alcanzar? Tres, ¿cuál es el objetivo específico que tengo? Cuatro, cuatro, ¿cuáles son las acciones concretas que voy a desarrollar? Y cinco, realizar una evaluación de todo lo desarrollado. Brevemente, les comento de qué se trata el diagnóstico y análisis. Escribir, por ejemplo, en un papel, en qué situación actual, aclaro, actual, económica y financiera, en la que nos encontramos. Vamos a ver cuántos son mis ingresos, anotar cuáles son mis deudas, cuál es mi ahorro, qué poseo, qué no poseo. Y con eso vamos a tener un diagnóstico y análisis general de la situación actual en la que estamos. Número dos, tenemos que realizar o fijar cuál es la meta la que queremos alcanzar. Un ejemplo concreto, ponemos en el papel o donde ustedes quieran, anotamos, la meta a la que quiero llegar es mejorar mis finanzas personales. Esa meta tiene que estar escrita. Posteriormente pasamos al tercer paso o al tercer dato por el cual construimos nuestra planificación que es qué objetivos específicos tengo para concretar mi meta. Vamos a un ejemplo. Anotamos, objetivo específico uno, aumentar 10% mis ingresos. Objetivo específico número dos, aumentar 10% mis ahorros. Objetivo número tres, disminuir mi deuda en un 50%. En cuarto lugar, qué acciones concretas voy a desarrollar para lograr mis objetivos específicos. La acción va vinculada o relacionada con los objetivos específicos para alcanzar la meta que tengo. Pongo acción número uno, que va relacionada con mi objetivo específico uno, que habíamos mencionado que era aumentar mis ingresos en 10% y la acción concreta, qué voy a hacer. Entonces, si tengo un salario, solicitar un aumento o generar horas extras, en el caso de si tengo un trabajo fijo. También pueden realizar un emprendimiento comercial, inmobiliaria o financiera, o la que deseen, para lograr ese aumento del 10% de mi ingreso. Entonces, anotan esa acción concreta que van a hacer. Acción número dos, habíamos dicho, aumentar mis ahorros en un 10%. Entonces, colocan, anotan, la acción número dos, la de disminuir gastos superfluos o innecesarios. ¿Para qué? Para disponer de más ingresos y aumentar mis ahorros. Y la acción número tres, la de disminuir mi deuda en un 50%. ¿Qué acción voy a tomar? Entonces, anoto o registro, pago adelantado mis cuotas de crédito y voy a tener menos deuda. Entonces, voy a lograr mi objetivo específico número tres, la de disminuir el 50% de mi deuda. Entonces, mi acción concreta está relacionado con mi objetivo específico para lograr mi meta. Y el número cinco, digamos que el último, la última característica que tiene que tener mi planificación es anotamos o registramos una evaluación. ¿Qué significa evaluación en este caso? Que tenemos que quincenalmente o mensualmente ver si tenemos avances con respecto a las acciones que se tomó. Si estamos avanzando y lógicamente si no hay avances, poder modificarlos, cambiarlos. Entonces, el primer pilar de las finanzas personales es elaborar una planificación. ¿Juan? ¿Sigo? Estoy... Así mismo. Y vos sabés que cuando te estaba escuchando, Cristian, recordaba lo mucho que desde el año pasado intentamos traerte y sabemos que tu tiempo es tan valioso y muchas veces los compromisos que uno va asumiendo en esta labor también desde el rol de consultor y asesor en finanzas y yo me ponía en el lugar, por ejemplo, por ilustrarle a nuestra audiencia un matrimonio joven. Un matrimonio joven donde el señor y la señora trabajan, no tienen hijos, tienen, por ejemplo, salario mínimo cada uno de ellos, con lo que aproximadamente bordean unos ingresos de 5 millones, por así decirlo. De esos 5 millones, vamos a suponer que la señora hace unas masitas, vende unos alfajores, tiene unos ingresos extras. Vamos a suponer que el señor como ingreso extra, qué sé yo, tiene alguna, qué sé yo, sabe pintar y en su tiempo libre pinta casas. Entonces, tiene un ingreso extra que en conjunto este matrimonio joven llegan, qué sé yo, a los 6 millones de guaraníes como bruto. Si analizamos, por ejemplo, del lado de los gastos, como es un matrimonio joven, muy probablemente tengan, qué sé yo, el alquiler, el agua, el servicio de telefonía móvil, el servicio de internet, están pagando, qué sé yo, la cuota del coche que tienen, cosas como esas. Quizá todavía no terminaron la facultad, los dos están estudiando, y regularmente dentro de esos 6 millones, mayormente, vamos a decirlo, que está todo comprometido. Y es justamente así como vos lo seleccionaste, lo significaste también, la necesidad que tenemos las personas de hacer un sinceramiento con respecto a lo que ingresamos y sobre todo al estilo que tenemos de gastar esos ingresos que pueden ser en una parte fijo, si es que este matrimonio son asalariados, puede que una parte sea variable, esas changuitas que tiene el señor, esas masitas que vende la señora, pero sobre eso, así como dijiste, hay que construir este plan. Este plan donde siempre con el ánimo de ilustrarle a la audiencia las metas y podría ser juntar un cierto dinerito para entregar y comprarnos una casa, probablemente dentro del gasto mensual ya haya luego la cuota del terreno, esa cuota del terreno puede ser que se lleve un millón de guaraníes y está en la zona central, por ejemplo, pero necesitamos construir nuestra casa, el matrimonio, el casado, casa quiere, dicen por ahí. Totalmente. Este manejo de finanzas que vos nos estás enseñando hoy nos tiene que llevar mediante la planificación justamente hacia el futuro, Cristian. Totalmente. Tu análisis y tu opinión muy acertado, pero te estás anticipando, voy a tocar detalladamente esos puntos que dijiste con el correr del tiempo, porque yo como te dije soy asesor y hay muchas perspectivas y análisis y colegas míos que se dedican también a las finanzas personales, yo descubrí que primeramente antes de empezar a caminar por el mundo de las finanzas personales tenemos que tener esos dos pilares y como te dije el primero era la planificación, por lo menos comenzar con una planificación sencilla y el pilar número dos, Juan, no sé si puedo seguir. Sí, adelante, adelante. El pilar número dos. Vos frename porque igual yo me anticipé y viste con este ánimo que tenemos justamente de contarle todo a la audiencia que a veces nos emocionamos, vos frename cada vez que yo me anticipo. Adelante. Gracias, Juan, muy amable. Espectacular tu análisis y como le estaba mencionando, el segundo pilar se llama tenemos que diseñar y elegir nuestro presupuesto. ¿Por qué digo diseñar y elegir? Porque también llegué a la conclusión que un presupuesto para un soltero no es igual para el presupuesto de una familia, para el que tiene una familia e inclusive para el presupuesto de una persona de tercera edad o jubilado o jubilada. Por lo que yo dividí en tres tipos de presupuestos, pero el esquema es el mismo, pero con prioridades diferentes. Aquí tenemos un presupuesto para un soltero, elegimos en dónde estamos nosotros parados, presupuesto para una familia o el presupuesto de una tercera edad o jubilado o jubilada. El presupuesto para un soltero, antes de iniciar las prioridades, las diferencias de tipos de presupuestos, en el mundo de las finanzas personales, les digo que el presupuesto hay diferentes modelos, nosotros con el diseño, generalmente el presupuesto figura todos nuestros gastos y de acuerdo a nuestro ingreso. No es conveniente registrar todos nuestros gastos, yo le sugiero dividir en tres grupos, por ejemplo, tener nuestros gastos fijos que son los gastos básicos de subsistencia. El segundo grupo sería el gasto variable que son los gastos modificables con el tiempo y otros ingresos, el tercer grupo son gastos que no están en los otros dos grupos y ahí sumamos todo y vamos a tener el gasto total generalmente suele ser mensual y un análisis anual. También tenemos que ver nuestro ingreso disponible que también sugiero dividir en tres grupos, cuál es nuestro ingreso fijo, nuestro ingreso variable y otros tipos de gastos que tengamos. El gasto fijo suele ser el salario, un tipo de trabajo que tengamos fijo, el variable suele ser ingresos que cobramos un interés, una inversión financiera o un alquiler, una inversión inmobiliaria o algún tipo de inversión comercial, ganancia, renta que tengamos y coloquemos ahí. Y otros ingresos están los ingresos ventas ocasionales, por ejemplo. Sumamos todos nuestros ingresos y tenemos el ingreso disponible que va a financiar nuestro gasto total. Tenemos que comenzar con un equilibrio o superávit y como el mundo real no es fijo menos en la economía se puede ir dando con el correr los días y los meses un déficit. Generalmente ocurre eso. Pero si tenemos finanzas personales vamos a detectar ese déficit y tomar medidas. Volviendo al presupuesto del soltero, ahí generalmente una vez diseñado nuestro presupuesto coloca la diferencia con los otros dos modelos de presupuesto es que un soltero prioriza más por ejemplo el ahorro 50% distracción por decir entonces es diferente el porcentaje de su distribución. Renovar el coche por ejemplo tener el último teléfono celular ¿Para quién? ¿Eso es para el soltero? Estoy hablando de soltero. Correctísimo las entradas para el Cerro Olimpia en el BIP Esa es su prioridad y el presupuesto para una persona que tiene una familia su prioridad es número uno el gasto fijo por ejemplo de subsistencia de alimentos los gastos básicos y después vendría el ahorro o algún tipo de inversión y finalmente el presupuesto de una persona de tercera edad o jubilado o jubilada el gran porcentaje según algunos estudios está destinado a la salud para los jubilados Entonces quería mostrarle nomás que hay diferentes tipos de presupuesto y yo lo divido en tres pero el esquema es el mismo distribuirlos en los tres grupos y lograr un equilibrio o un superávit pero tenemos que tener un registro de un presupuesto tenemos que diseñar y elegir un presupuesto bueno entonces para concluir los dos pilares de las finanzas personales son la planificación y el diseño de un y el modelo a elegir de un presupuesto Juan Perfecto y en estos minutos que llevamos de herramientas para crecer ya tenemos estos primeros tips a tener en cuenta justamente para un buen manejo de nuestras finanzas personales un buen manejo del dinero y sobre todo porque esto tiene que ser algo que nos genere siempre un mayor bienestar un mejor vivir y de esa manera ir cumpliendo aquellos sueños aquellas metas que nos proponemos a lo largo de nuestra vida en minutos más continuamos conversando con el economista Cristian Andrés Sanguina ver aquí de finanzas personales en herramientas para crecer universitarios al servicio de la comunidad estamos de regreso en herramientas para crecer te saluda al profesor Juan Carlos Rojas Chamorro en muy grata compañía en esta tarde de martes aquí en Radio Nacional del Paraguay Cristian Andrés Sanguina Vera nos acompaña para hablar de finanzas personales Cristian Sanguina Vera es economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción experto en tecnologías de la información y comunicación con didáctica universitaria y profesor universitario tanto de microeconomía como de macroeconomía en la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC es emprendedor fundador y creador del blog de finanzas personales para todos y asesor en el área de finanzas personales Cristian Sanguina contanos arrancando en estos minutos aquí en herramientas para crecer segundo bloque ¿cómo pueden las personas llegar hasta tu blog de finanzas personales o cómo estás en las redes sociales? Tengo una página web que creé hace tres años se llama finanzas personales con dos S al final www.wordpress.finanzaspersonales.com ahí me van a encontrar y también tengo una fanpage en el facebook que se llama finanzas personales para todos perfecto esas dos vías entonces o a mi facebook particular que también lo utilizo como a nivel profesional Cristian Sanguina también está disponible así mismo bueno Cristian tenemos que seguir en esto que arrancamos hace unos minutos aquí en la 920 AM ¿por dónde? bueno ahora habíamos comenzado con los dos con los dos pilares que son elaborar mi planificación y diseñar mi presupuesto ahora vamos a pasar a explicar con esos dos pilares ya podemos caminar por el camino de las finanzas personales y en ese camino vamos a encontrar cinco grandes temas que vamos a comentar brevemente cada uno de ellos los cinco grandes temas de las finanzas personales son el ingreso disponible o personal los gastos las deudas el ahorro y la inversión brevemente vamos a comentar les digo que estos cinco grandes temas de las finanzas personales tienen un gran contenido y análisis tiene perspectivas diferentes dependiendo del país y la cultura empezamos con el número uno que trata de los ingresos aquí como les había comentado tenemos que saber tener un registro de cuáles son nuestros ingresos y si es posible les doy la sugerencia de tener dividido en tres grupos cuál es cuál es mi ingreso fijo es decir cuál es mi salario cuál es el ingreso fijo de un trabajo por ejemplo cuál es mi ingreso variable las actividades que tengo registrarlos y otras otros ingresos que tengamos muchas veces Juan y audiencia me van a decir ah qué fácil pero hay personas que no saben ni cuánto tienen ni qué tienen entonces parece fácil pero es importante registrar registrar en su computadora en un cuaderno en una agenda yo me acuerdo cuando era jovencito tenía 18 años la famosa agenda ¿te acordás Juan? creo que vos sos y mi promoción la agenda se utilizaba en la mano y ahí se quedó en realidad Cristian Sanguina es más joven querida audiencia él es tan amable y consiegrado somos de la misma casa de estudios pero la agenda es un elemento fundamental justamente porque te permite visualizar los ingresos que son los que mayores alegrías nos generan y al mismo tiempo reconocer los gastos que tenemos porque muchas veces nos dejamos llevar y puede que en ese dejarnos llevar tengamos un como bien lo dijiste Cristian alguna clase de desequilibrio bueno entonces Juan sigo adelante bueno gracias registrar nuestros ingresos y como le sugerí dividirlos si se puede para saber el origen de la fuente el dos los gastos como ya se había comentado dividir también aquí nuestros gastos los gastos fijos gastos variables y otros gastos los gastos fijos suelen ser generalmente los de primera necesidad los básicos están ahí agua luz teléfono internet gas entonces vamos anotando todo el gasto que tenemos estos registros registros son mensual se sugiere realizarlos el gasto mensual entonces vamos registrando los gastos necesarios que ojo estoy olvidando los alimentos los alimentos que consumimos también registrarlos no hace falta poner los 25 productos de alimentos podemos sumar todos los fideos hay diferentes clases de fideos podemos poner no hace falta poner moñito ni espagueti podemos englobar resumirlo la idea es de que hay un registro de cuánto gastamos en alimento eso no es no es absoluto ni obligatorio para cada persona que si le dicen no registrar uno a uno no no por lo menos que tenga un registro en cuánto gasta en alimento entonces los gastos fijos son fundamentales tener porque como dice su nombre fijo es un gasto que se tiene que cumplir y los gastos variables son los que se pueden modificar en donde un gasto muebles se compra cada seis meses por decir un ejemplo hay gente que compra cada año o cada diez años pero muebles no es mensualmente pero está nuestro presupuesto que podemos gastar en muebles entonces inclusive no comprarlo entonces ponemos como gasto en el variable perdón en el gasto variable y en otros gastos suele estar el gasto de lujo joyas o algún algún como había comentado algún gasto que no esté en el primero o segundo grupo nuevamente repito la idea aquí es que se registren nuestros gastos para identificarlos para visualizarlos como dijo Juan de modo a a notar cuando veamos el botón cuando ingresemos en un déficit en un saldo rojo vamos a identificarlo y se va a tomar acciones concretas para para estar en una situación estable nuevamente en este sentido Cristian te hago la consulta es conveniente tomarse el trabajo de discriminar fíjate vos que hoy uno va al supermercado y no solamente compra panificados leche carne bebidas arroz fideos etcétera sino que uno puede cargar un ventilador un microondas neumáticos para el coche la factura del supermercado hoy en día es variopinta entonces vos recomendás que nosotros dentro de esos registros que hagamos desagreguemos por decirte alimentos mantenimiento del coche gastos de servicios básicos o como meter todo en la misma bolsa cuál es la recomendación técnica discriminarlo discriminar yo estaba hablando a modo ejemplo esto requiere como te había anticipado estos grandes temas tienen un gran contenido si inclusive estaba viendo un presupuesto de un colega de finanzas personales hasta 200 productos registran en una planilla excel si hay diferentes formas de registro pero yo sugiero en tres grandes grupos para empezar si si uno quiere discriminarlo detalladamente es bienvenido Juan no no es rechazado no es no es malo es bienvenido ok perfecto sigamos entonces ahora pasamos al tercer gran tema las deudas aquí las deudas no voy a hablar de deudas buenas ni malas como estaba diciendo esto tiene un contenido amplísimo cada gran tema pero brevemente le quería comentar las deudas trata de cuando solicitamos un crédito los créditos que disponemos que asumimos la pregunta que hace la gente hasta cuántos créditos puedo quitar crédito para qué les comento en esta en este siglo 21 en este en este siglo que es considerado la era de la información la era tecnológica los créditos tienen son para objetivos específicos por ejemplo quito un crédito para mi educación dos puedo quitar un crédito para invertir son créditos aprobados qué créditos yo la mayoría de los asesores financieros de finanzas personales reprueban no recomiendan un crédito para cumpleaños rechazado un crédito para vacaciones rechazados o sea ir a dientes y esas cosas señor por los 15 años qué Juan o sea que regalarle a nuestra hija por decirte un ejemplo la fiesta de 15 años claro acá tenemos que convivir un poco con nuestra cultura la pandemia o sea en el aquellas quinceañeras que cumplieron durante el año 2020 o estas que van a cumplir en el 2021 o los que se quisieron casar y se casaron tuvieron de alguna manera un enorme ahorro en el sentido de que todo estaba de alguna manera acostado por decirte pero en nuestra cultura de la celebración la cultura del paraguayo el cumpleaños el día de la madre la navidad la fiesta de 15 años el bautismo del nene o sea son momentos en donde parece mentira o pata la mundo y tenemos luego que traer lo mejor de lo mejor una parafarnalia entonces dentro de esas nuevas costumbres que han ido saliendo a lo largo de los últimos años aparece esto de regalarle a la nena en vez de con o en vez de la fiesta de 15 años el que se vaya en un tour a Disney y claro ese tour a Disney cuesta 10 millones de base quizás te sale más barata que la fiesta porque una fiesta te puede comprar 30 millones correcto Juan entiendo puedo responder con respecto a lo que dijiste contame que tenemos que hacer danos las excusas para no gastar en eso estaba en el punto es cierto lo que decís cultural por eso estaba hablando por ejemplo en nuestro caso no terminamos la carrera y queríamos la fiesta de graduación solo contar el precio del vestido de la compañera era un 700 mil en aquel entonces el vestido nomás el alquiler de la toga un 200 mil las fotos luego era como unos 300 mil tres fotos locas con tu mamá con tu novia y con qué sé yo con la suegra ¿cuál es parte de nuestra cultura esto de gastar así en cosas que parece que no es tan bueno gastar? bueno las finanzas personales siempre requiere y va a tener que generar un cambio de hábito cambio de costumbres no mañana mismo es un proceso como estaba al principio diciendo pero volviendo a lo que estaba diciendo no es que desde mi asesoría no es que yo no digo que se festeje el cumpleaños ni vayamos de vacaciones solamente que el dinero que se necesita para el cumpleaños de 15 años o una boda no sea no tengamos por medio de un crédito no sé si te tocó pero yo tengo amigos y hay gente del pasado también pero vamos ahora primero lo que se sugiere es ahorrar para un cumpleaños para las vacaciones lo que se sugiere lo que yo sugiero ahorrar para un cumpleaños un año antes o para la me estaba diciendo el tema universitario para la para nuestra colación graduación colación prepararse un año antes si me hace decir es difícil Cristian y si pero como te estaba diciendo esto requiere un cambio de hábito de costumbres y por eso estaba diciendo vivimos en la era tecnológica era de la información nos ayuda muchísimo yo creo que ese proceso está empezando muchas cosas están pensando a cambiar este finanzas personales en el siglo pasado ya se vivía en Europa y en Estados Unidos con por todos lados a nivel educacional y acá en América recién pero nunca es tarde volvemos al tema de la de la sugerencia ahorrar van a decir no ahorro no voy a hablar del pasado hace 30 o 40 años atrás que yo he visto el 15 años de las nuestras pregúntenle abuelas a abuelos ellos tenían el chanchito grande de cerámica donde ponían monedas y durante me parece que era un extremo no sé si durante 10 años ahorraban pero era un chanchito enorme para el 15 años rompían el chanchito tenía la camiseta de tu club el chanchito que tenía la camiseta de tu club yo no soy Luque el chanchito rompían el chanchito sacrilegio con ese ahorro no sé si llegaste yo llegué a ver gente que ahorrando con el chanchito festejó el 15 años claro humildemente pero festejó es que es cambio de hábito Juan yo sé yo no digo que no se quite pero que piense dos veces a lo mejor si tiene un saldo disponible puede puede quitar el crédito para para esos eventos pero con el tiempo que intente ahorrar o que tenga dinero disponible para financiar esas fiestas bueno antes de que avance Cristian bueno tus recomendaciones fueron en el sentido de en que para qué no es bueno endeudarse no sé si más adelante igual ya me anticipo contanos luego en que si es bueno endeudarse yo te dejo continuar y luego y luego me vas contando que Juan no te escuché bien si ahora nos contaste que que deudas no son recomendadas no es recomendado endeudarse para festejar una fiesta de 15 años no es recomendable endeudarse para hacer un viaje o hacer turismo no es recomendable endeudarse qué sé yo para la fiesta de graduación con esos casos en esos gastos superfluos en esos momentos que son intensos pero cortos efímeros y que no te reproducen por así decirlo más que la felicidad de la foto posteriormente ¿verdad? entonces más adelante seguramente es importante que nos cuentes en para qué si es bueno recurrir a la deuda ahora cuando vos quieras bueno se sugiere siempre yo se sugiere porque este es un mundo amplio de las finanzas personales donde existen diferentes tipos de perspectivas se sugiere quitar créditos por ejemplo para la educación financiar la educación es positivo desde todo punto de vista porque invertir en educación no puede generar mayores ingresos está comprobado eso mayores ingresos otro ejemplo es el más el más recomendado invertir invertir pero en qué no importa si la inversión es pequeña o si es grande si tenemos un emprendimiento de un negocio pequeño invertir en ese negocio pequeño para que nos genere un ingreso superior es decir quitar crédito para invertir en el número 5 hablo de inversiones pero en este capítulo de deudas se sugiere quitar créditos para invertir puede ser comercialmente inmobiliariamente o financieramente o invertir en educación inclusive había hablado un tercer ejemplo invertir para mi salud como habíamos hablado el presupuesto de un de un jubilado es tiene diferentes prioridades entonces esos tres tipos de ejemplos digamos son créditos que son aprobados sin decir que no está está mal quitar el otro tipo de crédito solamente que analicemos y consideremos si podemos tener un ahorro o un ingreso extra para financiar de otra manera así mismo perfecto en herramientas para crecer estamos en compañía de cristian andrés sanguina vera hablando de finanzas personales en este momento nos hemos quedado en el segmento en el que estamos conversando de las deudas herramientas para crecer universitarios al servicio de la comunidad puedes encontrarnos en la fanpage de facebook facebook barra para crecer y también en twitter arroba para crecer en minutos más continuamos aquí hablando de finanzas personales en herramientas para crecer AM 920 continuamos en herramientas para crecer te saluda el profesor juan carlos rojas chamorro estamos hablando de finanzas personales con cristian andrés sanguina vera economista agresado de la universidad nacional de asunción con una especialización en tecnologías de la información y comunicación didáctica universitaria y profesor universitario en las cátedras de microeconomía y macroeconomía de la universidad tecnológica intercontinental UTIC es emprendedor fundador e impulsor del blog finanzas personales para todos asesor también independiente en finanzas personales cristian estábamos conversando de las deudas continuamos con este tema si estamos con los grandes temas que aquí apareció el chanchito para aquellos que están viendo esta emisión a través de facebook y de youtube ahora mismo estamos viendo el chanchito cureluque pero es un chanchito bastante similar al que podríamos tener en nuestras casas cristian gracias juan bueno el cuarto gran tema que trata las finanzas personales es el ahorro brevemente le explico de que se trata en la actualidad ahorrar por ahorrar ya no tiene ningún sentido y me van a decir y para que ahorro los ahorros tienen que tener objetivos específicos por ejemplo como estamos hablando en los otros grandes temas todo va relacionado con objetivos específicos acciones concretas y también los ahorros por ejemplo ahorro para mi educación ahorro para mi jubilación ahorro para mi salud ahorro para invertir ahorro para mis vacaciones es decir tengo una voy a llevar mi dinero en un banco financiero o cooperativa y empiezo a ahorrar para lograr mis objetivos específicos que había anotado en mi papel este ahorro generalmente es recomendable hacerlo para no quitar utilizar o solicitar un crédito entonces repito el ahorro tiene que ser por objetivos específicos y el ahorro no puede estar en una sola bolsa la segunda recomendación ¿en qué sentido digo esto? tienen que habilitar cuentas de ahorro por objetivo específico como les dije cinco objetivos específicos van a decir cinco cuentas de ahorro bueno por lo menos habiliten dos cuentas de ahorro no es recomendable tener una sola cuenta de ahorro para siete objetivos porque está demostrado que o hagan la prueba tienen una cuenta una caja de ahorro después se depositan y tienen siete objetivos llega el momento de sacarlo y fue utilizado para cualquier otra cosa que para su objetivo específico Juan decir algo con el ahorro sí bueno primero luego decirte que es lo que mi experiencia es más difícil para todos en general solteros casados viudos solteros recuperados familias chicas grandes no he visto en mi experiencia también como economista de que el ahorro sea en el común de la gente la costumbre que esté instalada Cristian y me parece tan importante esto que nos estás enseñando y compartiendo hoy para incentivar a toda la gran audiencia de radio nacional justamente a destinar una partecita de sus ingresos para ese ahorro que finalmente es el consumo futuro es decir que se yo eso ponerme como decías vos en el momento de la planificación la meta de yo quiero ir a estudiar qué sé yo inglés a qué sé yo posgrado a Inglaterra me quiero ir a la London School of Economics entonces cuando yo empiezo mi primer curso ya hago una distinción de una parte de mis ingresos para financiarme los gastos de la colegiatura el hospedaje etcétera en cada caso hay que ponerle ese nombre apellido ese propósito y ahora fíjate vos Cristian más todavía que estamos viviendo estos momentos tan difíciles cuánto más necesario es había sido tener una reserva para hacerle frente a los momentos en que la salud se siente se resiente en nuestras vidas un ahorro para imprevisto se llama también el ahorro y no solamente imagínate nosotros somos relativamente jóvenes y sanos pero quizás nuestro papá nuestra mamá un hermano un cuñado no tienen las mismas condiciones en las que nosotros estamos y el paraguayo se caracteriza por esa solidaridad de ayudarnos todos entre familiares amigos y colegas Cristian sigo adelante gracias como estaba diciendo en conclusión el ahorro tiene que ser para objetivos específicos y si es posible separarlo no juntarlos en una sola bolsa habilitar cuentas de ahorro por objetivo específico y el quinto gran tema que trata las finanzas personales se llama inversión inversión en qué sentido en el que en estos tiempos en esta era siglo XXI no es suficiente disponer de un solo ingreso ya está comprobado eso por lo que se sugiere a las personas pensar en invertir uno escucha la palabra inversión y se asusta yo no tengo capital yo no soy capitalista la inversión está para todo tipo de clase con capital grande de un millón de dólares capital mediano 500 hasta con un capital de 10 millones o inclusive sin ningún capital pero invertir invertir para que generemos otra fuente de ingreso a la que ya tenemos aquí esta inversión es un tema muy amplio por ejemplo también es recomendable aquí no invertir en algo que no sabemos una costumbre que se repite es que las personas por sugerencia del vecino o de un pariente invirtió 50 millones y con el tiempo quebró porque él no conocía pero la sugerencia del vecino o del pariente tuvo más fuerza por eso es importante escuchar este tipo de conferencia o leer gente que habla del mundo de las finanzas personales está este tema de inversión en donde le van a guiar la recomendación es invertir en algo que se conoce no te asegura éxito pero por lo menos el la posibilidad de pérdida es menor entonces tienen que invertir puede ser en un emprendimiento comercial financiero inmobiliario educacional o de o de lo que ustedes crean conveniente o tecnológico o lo que creen pueden crear un producto que le genere una fuente más de ingreso a eso inversión va relacionado relacionado con el ingreso hay que invertir para generar otras fuentes de ingreso y si no sabemos por eso ya repetí varias veces vivimos en la era de la información y de la tecnología busquemos la información todos disponemos de un celular wifi tecnología busquemos carguemos 5000 y busquemos esa información como podemos invertir y estos son los cinco grandes temas que trata las finanzas personales todo esto va lo que les mencioné en una introducción general del mundo del mundo de las perdón del mundo de las finanzas personales Juan si yo quiero volver Cristian a ese primer momento en el que hablamos de la planificación y esas cinco dimensiones que vos recomendabas partiendo principalmente de un diagnóstico y me gustaría que en tu experiencia para ver si la gente que nos está acompañando en esta ocasión a través de las plataformas de las redes sociales y también de la señal internacional de Radio Nacional del Paraguay puede entender mejor o sea por decirte cómo llegan hasta vos tus clientes y qué es lo que vos más percibís al momento de ayudarles o de ayudarnos a hacer ese diagnóstico y si generalmente una persona viene los problemas de deudas están en primer lugar de deudas de cómo puedo salir de esas deudas y justamente hoy voy a tratar realmente hay miles de recomendaciones de cómo podemos salir de deudas pero yo llegué a una conclusión de siete pasos de cómo salir de deudas antes de que pasemos a los siete pasos que va a ser un poco lo que vamos a conversar en el último bloque de herramientas para crecer entonces el momento en que la persona se da cuenta de que necesita aprender un manejo un mejor manejo del dinero un mejor manejo de sus finanzas personales es cuando ya está relativamente ahogado Cristian es así que llegamos los clientes hasta vos como dijiste culturales en Paraguay ocurre la mayoría de las personas cuando tiene problemas tiene problemas lastimosamente es menor las personas cuando están bien quiero mejorar más quiero crecer más mis ingresos el 80% son pronuncieros o en qué puedo invertir cómo puedo desarrollarme y les damos los tics las recomendaciones y en el blog que tengo hay muchísimos artículos por ejemplo hay un artículo de finanzas personales para parejas de todo el mundo finanzas personales para los niños hay una variedad de temas donde aclarando también que las finanzas personales no es para una clase social es para el peluquero el albañil abogado arquitecto ejecutivo deportistas para todo para todo tipo de nivel ese también es un desafío mío que yo que ahora estoy decidido a recorrer ahora por la pandemia quería recorrer por el interior también pero estoy haciendo online de convencer a la gente que es para todos este nivel de educación financiera y es para su bien y le va le va a ayudar a crecer a impulsar entonces ese también desafío que estoy estoy propagando estoy conversando con la gente y transmitiéndole Juan o sea que justamente no esperar a estar mal en el manejo de nuestras finanzas sino que justamente arrancar desde una edad temprana por así decirlo si yo tengo hoy 25 años estoy terminando la carrera o si voy a empezar una carrera o si yo ya soy luego un emprendedor cualquier momento es bueno previo a que estemos mal que se yo con las deudas o con un descalce financiero o con un déficit Cristian esa es la recomendación que queremos transmitir seguramente desde tu iniciativa como analista como consultor en finanzas personales y también desde herramientas para crecer que conocer de un manejo más efectivo del dinero nos conduce a mayor bienestar y cuanto antes empecemos tanto mejor nos va a ir porque vamos a poder visibilizar visualizar ponernos en contexto de qué es lo que disponemos hoy y hacia dónde queremos ir con esa planificación y por qué no también vamos a suponer que de verdad nuestro sueño sea que se yo irnos a pasar 10 días en Cancún con la esposa una segunda luna de miel y por qué no darnos ese gustito pero no con base en una deuda famoso con la tarjeta de crédito que te financia hasta 24 cuotas y vos te vas 10 días y pasas 24 meses pagando la deuda sino que la tarjeta de crédito también es un tema básico de educación financiera claro sino que esa posibilidad de tener unos 10 días de placer con la familia se realice con una base de un ahorro programado que nos permita ir disfrutar y luego nos olvidamos y conservamos las fotos o ya volvemos luego otra vez para seguir ahorrando e irnos qué sé yo en vez de Cancún irnos a Europa o irnos al Mediterráneo o irnos qué sé yo a donde nos pueda llevar nuestro ahorro porque Juan pasa un dato el mal manejo de nuestra de nuestras finanzas hay parejas que se separan por problemas financieros hay estadísticas en donde en países Estados Unidos Europa que una de las causas de separación es por problemas financieros pasa un dato por ejemplo claro o sea es decir una forma de amar también es tener ordenada nuestro manejo financiero así mismo Juan así mismo así mismo por dónde seguimos Cristian y quiero entrar ya los siete pasos empecemos con la primera parte de los siete pasos para salir de muchas deudas siete pasos para salir de muchas deudas como les había mencionado tener muchas deudas es un peso muy grande en nuestra vida en donde nos desorienta inclusive caemos en un pozo que no sabemos si tocamos fondos por lo que es necesario que que veamos hagamos un tratamiento financiero tomemos una medicina correcta y seguir las indicaciones como por ejemplo aquí los siete pasos para mejorar nuestra salud financiera por ejemplo el paso número uno ¿cuál es? tenemos que aceptar la situación insostenible en la que estamos si no aceptamos esa situación de este de este paso número uno es difícil que vayamos a los siguientes pasos entonces el paso número uno es para salir de muchas deudas aceptar la situación insostenible en la que me encuentro y preparar un plan de pagos el paso número uno paso número dos identificar las deudas ¿en qué sentido? en el que tenemos que identificar cuáles son nuestras deudas vencidas y por vencer es decir en el sentido de que cuánto lo que debo ¿por qué dice identificar? porque hay gente en este paso dos ni sabe cuánto debe por eso estoy hablando de caemos en un pozo por eso este paso dos se sienta y empieza a recordarse las vencidas se va a recordar perdón las de corto plazo porque estaba pagando pero ahí hace seis meses no pagaba que empiece a buscar empiece a pensar qué es lo que debía entonces vaya anotando tengo en total diez deudas entonces a eso se refiere este paso dos identificar las deudas que tenemos ¿me cortas nomás y...? Sí, adelante estamos aquí atentamente acompañando a la audiencia con estos tips algunos que otros ya nos hemos quedado congelados con aquello que estamos haciendo porque probablemente nos sentimos tan identificados con lo que decís Cristian y antes de seguir ya decinos otra vez ¿dónde te podemos encontrar? ¿cómo se llaman esas plataformas en las que podemos ver tu trabajo Cristian Sanguina? En mi Facebook personal Cristian Sanguina lo utilizo como a nivel profesional pueden ingresar ahí pongo los días de mis conferencias también mi teléfono o a mi fanpage Finanzas Personales para Todos y tengo una página web que es www.wordpress.finanzaspersonales.com Hay gente que se olvida de su deuda de verdad hay gente que se olvida de su deuda Cristian Sí, tú amigos te anticipo esto porque la gente pregunta ¿qué es lo que es Cristian? me han dicho cuando yo inicié esta especialización y este proyecto lo que yo estoy lanzando Este servicio a la comunidad Cristian Este servicio la finanza personal es el nivel básico y todo lo que estoy hablando la fuente número uno es mi vivencia vivencia propia el número uno por ejemplo yo llegué a tener 10 deudas por ejemplo no sabía el famoso le debes al al banco financiera cooperativa usurero vecino y después no sé más quién pero salir hablamos hace 20 años atrás ojo aclaro del pasado todo lo que estás escuchando la fuente número uno es mi vivencia bueno Juan ¿quiero seguir? Sí, sí yo me quedé congelado con el tema de las deudas y avanzar nomás porque queremos aprender todo lo que podamos obtener de vos en esta tarde tenés exactamente tres minutos antes de irnos a la siguiente pausa aquí en Radio Nación me avisaron paso tres proponer un plan de pagos ¿en qué sentido este paso tres de que hay pagos de que ya no la cuota ya no podemos pagar porque es muy grande entonces tenemos que acercarnos a la institución financiera banco cooperativa a solicitar una disminución de cuota plazos a eso se refiere proponer un plan de pagos con las cuotas que ya tienen carácter de difícil pago esto es como un refinanciamiento Cristian con las cuotas que ya no podemos vamos a imaginar imaginemos que tenemos diez deudas y tres son insostenibles ya no podemos pagar la cuota es muy grande entonces esas tres vamos a solicitar un plan de pagos hay que acercarse y en la realidad Cristian en lo que te ha tocado asesorar a tus clientes aquellos a quienes les debemos te dan esa posibilidad de por decir mi cuota era dos millones y hoy te puedo pagar quinientos mil o más o sea te dan esa posibilidad actualmente una facilidad pero te dan esa posibilidad según las investigaciones que hice el sector cooperativo totalmente financiero a media y bancario no tengo mucha información pero en general te dan hablamos sistema sistema financiero si te dan te dan por eso les pido a la gente que se acerque no tenga miedo exactamente eso quería resaltar el no tener vergüenza de si por algún motivo caímos en esta situación que hoy fíjate vos la incertidumbre que estamos viviendo y que yo justamente me quedé sin trabajo o yo dependía mucho de mi salario extra o yo dependía mucho de la venta fuera de mi horario de las tortitas y hoy nadie te compra nada porque o no tiene o tiene miedo de gastar entonces yo estaba pagando justamente con ese dinerito extra esta cuota de dos millones y hoy ya no tengo o la mitad tiene un millón claro y no tener vergüenza de acercarse a la entidad financiera formal no estamos hablando del caso de los usureros ni mucho menos pero la financiera formal que puede ser tu cooperativa tu banco tu entidad financiera para explicar esto me pasó yo siempre fui un buen pagador yo lo que quiero es honrar este beneficio que en su momento ustedes me dieron y nos tenemos que ir a la pausa Cristian herramientas para crecer universitarios al servicio de la comunidad minutos más continuamos con Cristian Andrés Sanguina Vera aquí hablando de finanzas personales para todos bloque final después muy buenas tardes te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro bloque final de herramienta para crecer estamos en estos momentos hablando de esos siete pasos para salir de muchas deudas con el economista Cristian Andrés Sanguina Vera es egresado de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de Asunción en donde tuvimos ocasión de compartir aulas es experto en tecnologías de la información y comunicación egresado también de la facultad politécnica con un diplomado en didáctica universitaria profesor universitario en las cátedras de microeconomía y macroeconomía en la universidad tecnológica intercontinental UTIC emprendedor creador del blog finanzas personales para todos asesor en el área de las finanzas personales y en esta ocasión luego de mucho tiempo hemos logrado tenerlo aquí compartiendo sus conocimientos y experiencias en herramientas para crecer estamos hablando de ese plan de pagos Cristian ¿por dónde seguimos? seguimos con los siete pasos para salir de muchas deudas habíamos comentado los tres primeros pasos ahora vamos a pasar al paso número cuatro que dice no suspender el pago de cuotas ¿en qué sentido habla este paso? de que normalmente hay cuotas que se estaba pagando con normalidad y que se y que estaban logrando pagar porque tenían ese ingreso disponible como les comenté un ejemplo si tienen diez deudas tres lo que no estaban logrando pagar pero siete sí aquí hay personas cuando caen en este pozo de muchas deudas hay personas que deciden ya no quiero pagar más nada este mes ya no quiero más ¿se cuera ahí? sí he escuchado no fue mi caso pero he escuchado de otras personas y el paso cuatro es por favor no suspendan la persona que va a hablar conmigo o la que lee esto haga caso a este paso cuatro no suspender el pago de cuotas que venía pagando con normalidad a eso se refiere este paso cuatro es decir ese es el momento en que a pesar de que en algunas en algunos aspectos de nuestro manejo de finanzas estamos un poco mal pero había sido no todo está tan mal Cristian eso es lo que queremos transmitir a la audiencia sí en la situación de que generalmente cuando uno tiene muchas muchas deudas viene pagando un porcentaje de deudas de créditos eso es así es cuando no puede pagar otras y hace la famosa bicicleta de pagar una pagar otra y después ya se hace insostenible y llega a caer en el pozo como dijimos esa bicicleta es frecuente o es solo circunstancial Cristian como lo ves en este caso o en general decime vos como te llegan tus clientes la bicicleta la bicicleta lo hacían por eso yo puse este paso cuatro a que no suspenda el pago de la cuota y la bicicleta tampoco es recomendable porque es pagar una y no pagar la otra es como algo un mescal vicioso probablemente si inclusive con esa bicicleta paga una y paga la otra solicita otra vez otro crédito y por eso llega esta persona sabe que hasta siete créditos podía quitar y como llegó al número ocho y con la bicicleta pagó el ocho siete y así después solicitó nueve el diez el once y después se hizo insostenible ni con bicicleta entonces la bicicleta es una característica normal de los de los malos deudores las personas con características que no quieren cumplir utilizan la famosa bicicleta no es una característica de una persona normal que administra bien su finanza Juan te aviso paso cuatro ¿puedo pasar Juan? vamos al paso número cinco buscar otras fuentes de ingreso aquí cuando yo recomiendo este paso número cinco me dice que fácil es decir para vos bueno pero este paso número cinco está presente porque se se observa que no tiene el suficiente ingreso para cubrir su deuda entonces le decimos a las personas le sugerimos que busquen otras fuentes de ingresos ejemplos que tiene un salario fijo puede solicitar a su jefe a su empresa caso empresa privada ¿no? un aumento porque pública tiene otro otro tipo de manera de aumento vía concurso ahora el tema es que vea si puede solicitar un aumento o generar horas extras ¿para qué esto? para que logre conseguir un ingreso superior bueno también le sugerimos que la famosa inversión emprender y la persona te dice ¿cómo voy a emprender e invertir si no tengo ni un peso? bueno en la actualidad hay algunas cosas que se puede hacer sin dinero así como tuvo muchos amigos para disfrutar de ese dinero que quito crédito hay personas que existen que le puede facilitar productos para que pueda vender hablamos a nivel ejemplo a través del comercio a consignación algunos productos y logre generar a través del comercio ingresos extras es cierto a través de inversiones le va a costar mucho va a poder invertir pero hay a veces familiares que hablamos otra vez de prestar pero hay familiares no sé quiero decir papá mamá que le da dinero sin intereses al hijo para que invierte y pueda tener una nueva fuente de ingreso y pague sus deudas después le da otra a la mamá y papá estamos hablando todo a nivel de ejemplo cuando hablamos del paso 5 cuando decimos que la persona que está en esta situación es necesario que busque otra fuente de ingreso y vuelvo a repetir aquí nos encontramos con la dificultad de casi todas las personas ¿cómo hago? ¿cómo hago? se vuelve reacia y bueno aquí hay que trabajar a la persona hay que hablarle inclusive ¿por qué no? yo suelo facilitar teléfonos de personas que le pueden dar una mano para que tenga un ingreso extra digamos a la tarde o la noche fuera de su trabajo o guiar donde se da donde puede conseguir una fuente de ingreso es decir no hay excusas para el paso 5 Juan a una consulta Juan el paso 5 ¿te quedó claro? yo estoy pensando en hacer chipita media luna el sándwichito jugo envasar hielo chupa chup ya te viene en la mente algo y claro porque es que lo que vos estás comentando es tan real y a veces claro esto que estoy comentando es sencillo y lo puede hacer prácticamente cualquiera ¿verdad? evidentemente en teoría no lo hace exactamente exactamente yo me acuerdo y lo digo con mucho con mucha honra mi querido compañero que en mis épocas de jovencito no sobraban la plata y los útiles escolares en nuestra época eran eran caros compañero entonces yo me acuerdo que por esas cosas de la vida tenía buena caligrafía entonces yo me dedicaba a hacer carátulas y esas carátulas me permitían a mí tener el cuaderno universitario esto que tienen esos espirales entonces cuestiones tipo de autofinanciamiento insisto iniciativa de jovencito pero con lo que yo qué sé yo me podía comer un super pancho en esto que se llamaba antes la eso shop por suerte ya no existe así que no me van a pasar la factura de la publicidad entonces que nuestro ingenio se mueva para buscar en dónde yo puedo obtener alguna forma de ingreso extra alguna venta extra que yo pueda hacer qué sé yo sacar a pasear a los perros cortar el pasto hoy en día que en nuestras casas tenemos toda clase de electrodomésticos que en realidad usamos poco qué sé yo el hecho de sacar tu hidro y decir bueno por un 20.000 te hago la ducha de tu coche por así decirlo y bueno la gente tendrá que ingeniarse también para ver qué es lo que más se ajusta a lo que puede y a lo que quiera hacer hay muchas el desafío Juan es que la persona se decida yo admito yo estaba también en esa situación no me quería no me decidía a emprender a buscar otras fuentes hablo de hace 10 15 años atrás no es fácil pero escuchando estas conferencias este tipo de programas involucrarse en finanzas personales o algo de economía que muestre por cualquier medio de comunicación es un paso después está el gran paso que se decida Juan y bueno otro caso incluso en nuestra época de estudiantes de facultad no eran tan abundantes las computadoras entonces yo te digo había que hacer los famosos trabajos prácticos entonces yo le juntaba a los muchachos muchachos vos necesitas que alguien te haga tu trabajo práctico mandame tu material y yo te paso a computadora claro es tiempo antes era otra fuente de ingresos aún no hacíamos así mismo adelante compañero te seguimos escuchando bueno es el paso 5 el paso número 6 adquirir conocimientos aquí le decimos a las personas que están en esta situación por eso yo voy a volver a repetir vivimos en el siglo 21 era de la información era de conocimiento no hay excusas para decir no yo no sé me refiero a este mundo de las finanzas personales por lo menos en el nivel básico tenemos que buscar adquirir conocimientos vinculados a las finanzas personales entran en youtube entran en internet buscan van a encontrar cantidad toneladas de información relacionadas a las finanzas personales por ejemplo ahora estamos en tu programa Juanes estamos hablando de finanzas personales y tu gran audiencia seguro estará escuchando y a lo mejor hay un efecto multiplicador y así sucesivamente entonces no hay excusas para que podamos adquirir digo nivel básico porque yo sé que existe el nivel avanzado y nivel superior pero con el nivel básico el nivel básico es el cimiento si no tenemos eso no podemos avanzar a los otros niveles de finanzas personales entonces el paso 6 es que los que acuden a mí o los que inmediatamente les facilito gratuitamente algunos conocimientos básicos de finanzas personales para que se maneje para que pueda solucionar en el corto plazo ya algunos problemas financieros porque conocimiento sin conocimiento es difícil Juan con el paso 6 y con el paso 6 ahí le sumo un poquitito otro tip no tenerle miedo a la matemática y sobre todo porque básicamente tenemos todas las herramientas en nuestra en la palma de nuestras manos que si yo descargarnos una app tener un excelcito por así decirlo en nuestro smartphone y quien más quien menos hoy si ya puede acceder a una notebook a una pc en su casa entonces no hay excusas para no hacer estos realizar estos consejos que tan gentilmente comparte con la gran audiencia de radio nacional Cristian Andrés Sanguina Vera por donde seguimos Cristian con los pasos vamos al paso número 7 que es el último aprender de la experiencia cuando estemos en este paso 7 aquí tenemos que definitivamente lo que hemos vivido de esa deuda pesada que ya se alivianó hemos solucionado inmediatamente aprender de esa experiencia porque digo porque quizás vamos con otro ejemplo habíamos dicho que teníamos 10 deudas y conseguimos más ingresos de diferentes fuentes hemos solucionado hemos saldado hemos achicado nuestra deuda pasamos a 5 ya tenemos ya el ingreso disponible para cada cuota entonces en el paso 7 cuando ya se siente que tenemos mayor oxígeno con ese pesar de las deudas pero no es solamente sentir tengo oxígeno inmediatamente aprender esa experiencia ¿qué significa eso? de que nos van a a llover nos van a vía mensaje por cualquier vía nuevamente atentar con créditos esto es como una droga de todos lados nos van a venir hasta gratis nos van a dar nos van a ofrecer créditos y bueno señor Cristian como que es un buen pagador le contamos una propuesta si usted tiene IPS si es asalariado funcionario público llame ya mensaje hay mensaje así recibiste por eso tiene un crédito preaprobado recibiste quizá muchas personas recibieron porque manejan la base de datos de los teléfonos de todo el Paraguay peligrosísimo bueno entonces hay personas que caen en esa tentación pero con el transcurrir de estos pasos no solamente va a una acción concreta la persona que debe mucho para salir también se le va dando se le va hablando de que hay que cambiar hábitos y costumbres la finanza personal no es tan uno más uno dos estricto también habla porque es del mundo real bueno vas a tener que cambiar esos hábitos por ejemplo los gastos tomas mucha coca cola y vas a tener que disminuir tu perdón una gaseosa ya me pasaron la factura contigo es cortar tomar marcas de gaseosa y o algún hábito malo que tengamos diferentes productos entonces hay que cambiar hábitos y también mal con los créditos yo mismo caí hace años atrás en donde salí 10 créditos normalmente uno cae en las deudas pesadas cuando tiene muchas deudas cuando la pregunta aquí es cuánto bueno voy a entrar en seguida es el paso 7 aprender de la experiencia inmediatamente en conclusión en general lo que quería decir sobre los en conclusión general de de estos 7 pasos de salir de muchas deudas la pregunta siempre hacen cuánto lo que es el crédito que yo puedo quitar dice porque me diste los pasos hablaste de deuda porque los créditos ayudan para impulsar a la gente yo no estoy en contra de los créditos pero también ayudan a empujarte a un pozo si es que no manejas bien ese el mundo de la de los créditos hay muchas recomendaciones hablan de porcentaje de tu ingreso hablan del 10% 20% 30% 40% todo está si leyeron de tu ingreso hablo de tu ingreso voy a tener un ingreso neto vamos a poner un millón de buranías el 30% hasta 300.000 puedes poder destinar al crédito pero yo les digo mi recomendación es hasta hasta el 50% pueden porque digo hasta el 50% muchos colegas míos están en contra inclusive tengo una explicación porque si a usted le habrá ocurrido hasta el 30% de la recomendación los 20% con ese dinero la solicitud de crédito que tengan hay créditos que ustedes quieren con un monto muy grande con esa cuota con ese 300.000 no van a quitar el monto que quieren y el dinero que solicitan por ejemplo es para una inversión por ejemplo no es para viaje para algo positivo para ustedes entonces por eso puse 50% para que pueda cubrir esa cuota hagan un mal análisis que la mayoría recomienda inclusive hay instituciones financieras que no te dan hasta el 30% de tu ingreso te dan para esa cuota no sé si Juan te llevó esa experiencia así mismo la experiencia que nos llegó ahora es que el tiempo es un tirano y la audiencia tendrá que comunicarse contigo Cristian Andrés Vera Sanguina a través de tus plataformas y redes sociales para conocer mucho más de todo esto que publicas en tu blog de finanzas personales para todos hemos conversado con Cristian Andrés Sanguina Vera acerca de esa planificación que es clave para el manejo del dinero también los grandes temas de las finanzas personales como los ingresos los gastos el ahorro las deudas la inversión por supuesto en los últimos dos bloques nos presentó sus siete pasos para salir de muchas deudas Cristian Andrés Sanguina Vera ¿cuál es tu mensaje para la gran audiencia de Radio Nacional del Paraguay? el mensaje que les quiero decir que a toda tu audiencia y a todos y todas que tomen interés por el mundo de las finanzas personales que le va a facilitar el manejo la administración van a tener una mejor organización por lo que está al alcance de todos es cuestión de que investiguen un poquito hay de todos los países y yo soy de Paraguay también estoy involucrado en este mundo de la asesoría de las finanzas personales estoy a su entero al servicio y a disponibilidad de todos y todas para que para los que quieran contar con mi asesoría generalmente al principio al principio totalmente gratis estamos en esa fase porque queremos ayudar a la gente y demostrarles que tienen que aprender el manejo por lo menos nivel básico de las finanzas personales Juan gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos Dios mediante será hasta el próximo martes gracias gracias Gracias.